Hay que estar pendiente de todos los detalles. El futuro de Messi aún está en el aire, pero ¿qué noticias de última hora ha habido al respecto? Si pasa o no, no lo sé. ¿Está cerrada su renovación por el PSG o tiene opciones de salir de París? Pero hay que ir con tranquilidad, ¿no? Bueno, ojo a la última hora sobre el futuro de Leo Messi de cara a la temporada 23-24. Hay mucha expectación. Prácticamente cada día salen nuevos detalles del futuro del argentino. Pero la realidad es que la renovación está apalabrada. Pero ojo, hay muchos matices al respecto. Antes del Mundial hubo un apretón de manos entre Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, y Leo Messi que simbolizaba la continuidad del argentino en el PSG de cara a la temporada 23-24. Eso antes del Mundial, pero es que Leo Messi en el Mundial se convirtió en el mejor jugador del campeonato y salió como campeón del mundo. Y eso si cabe, ha subido más el caché de Leo Messi en el mercado futbolístico. Pero como decimos, hay aspectos bastante importantes que aún no están definidos. Por ejemplo, el de la duración del nuevo contrato o salario que percibirá al renovarlo. Y es que puede ser la duración de un año, puede ser de un año más otro opcional o puede ser directamente de dos. En lo que se refiere al salario, como decimos, el caché de Messi ha subido si cabe en el Mundial. Y el PSG no pondrá ninguna traba porque sabe que tiene el mejor jugador del mundo en su equipo y que en su día costó muchísimo traerlo al equipo parisino. Y es que tanto para Nasser Alkelaifi como para Qatar, la continuidad del argentino es algo primordial en el año en el que puede lograr Messi su octavo balón de oro. Estos días Nasser Alkelaifi está en el Reino Unido, reuniéndose con propietarios y directivos de clubes importantes de la Premier. Se habla de Tottenham y Liverpool que podrían ser dos clubes que puedan entrar en una compra por parte de Qatar. Y esto ha podido retrasar en parte la reunión definitiva que tendría que haber entre Jorge Messi, padre y representante del jugador, y el PSG con Alkelaifi y Luis Campos como responsables directos. De todas maneras, la agenda no trastoca los planes y enero será el mes clave para seguir avanzando en la renovación del argentino. Y ya para acabar, muy rápidamente, vamos a ver con quién se ha quedado entre Leo Messi y Diego Armando Maradona, el actual seleccionador argentino, Leo Scaloni, que se ha mojado y ha dicho lo siguiente, si me tengo que quedar con uno me quedo con Leo Messi, con el que tengo algo especial. Es el mejor de la historia, aunque Maradona también fue genial. Estas son las palabras de Scaloni sobre los dos cracks argentinos.